Y entre tanto se desolta el tiempo Y me falta tu respiración Abrázame muy fuerte Para sentir que puedo detenerte Porque no sé cómo vivir sin verte Ay, mi suerte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto, solo levo Porque no estás junto a mí Ay, mi suerte Y entre tanto se desolta el tiempo Y me falta tu respiración Porque no sé cómo vivir sin verte Abrázame muy fuerte Que se me va la vida sin tus besos Te necesito tanto, solo levo Porque vuelvas tú a mí